lo que pasa es que eso revela también la hipocresía del gobierno de Petro y esto da pistas para entender por dónde viene qué se puede esperar del gobierno de Petro Petro va a ser un gobierno donde él, como ya lo hemos visto él va a mandar para los desprevenidos los que no le buscan por dónde viene los subyacentes del régimen pues dirán, bueno, son señales confusas Petro manda señales contradictorias ¿por qué Petro? bueno, porque por una parte Petro va a hacer cosas que le agradan a los Estados Unidos pero va a ser otras que aparentemente no le agradaría a los Estados Unidos pero que no son relevantes para los norteamericanos pero sí son relevantes, por ejemplo, la ayuda ay Dios mío, se fue un bebé el gobierno, se cortó un poco lo que es relevante, por ejemplo, es la ayuda que le puede dar el gobierno de Colombia a Maduro, comprándole gas, ¿verdad? inyectándole dinero, pero además para tratar de mantener el argumento de que por razones que ellos no supieron explicar no, en Colombia no se puede seguir sacando gas ni se puede seguir explotando porque hay una agenda que ellos se inventaron y eso le va a costar en términos de desarrollo industrial y económico a Colombia pero ellos están anclados en esas tesis primitivas en esas ideas yo digo que son ideas falsas porque a donde Colombia debe ir con la fortaleza de su Estado y de su sector productivo es a un desarrollo industrial masivo y no negarse las posibilidades de ese desarrollo simplemente porque hay unos argumentos allí de que por razones ambientales no se puede seguir explotando el petróleo entonces antes de que se agoten las reservas mejor se le compran a Venezuela se le da por supuesto ayuda al régimen venezolano que ellos ven también con digamos ellos quieren ayudar pero claro como decía Petro por una parte por ejemplo acabo de ver hace unos días van a extraditar al hermano de Piedad Córdoba a Estados Unidos entonces eso aparentemente bueno, o sea, entonces Petro es o no es no, Petro sigue con su agenda firmó la extradición la firmó exacto entonces claro esto es algo que mucha gente puede decir bueno, pero entonces quiere decir que el hombre el hombre está haciendo cosas para agradar a los Estados Unidos en algunos en algunos asuntos ¿verdad? pero por ejemplo yo creo que un tema relevante ¿verdad? es que las bases militares norteamericanas van a seguir en Colombia ¿ok? y van a seguir en Colombia porque Petro no se mete en es un área que no es de su interés pero ayudar al régimen venezolano establecer una una serie de conexiones allí aunque en la retórica quieran aparecer como que es que tienen una agenda digamos una agenda propia este el régimen de Petro será un aliado importante que va a ayudar a estabilizar en lo que pueda al régimen de Maduro y hay que verlo como tal de manera que y aparte de las consecuencias que va a traer para Colombia pues un gobierno que va a ser yo creo que va a ser un gobierno muy parecido al de Obama en Estados Unidos en el sentido que va a ser muchas flores retóricas demasiado mucho bluff ¿no? mucho humo y los cuatro años se le van a ir pues con buenas intenciones y él dirá bueno al final no pude porque es que no me dejaron ¿no? pero realmente yo creo que ahí quizás bueno ojalá la mayoría de los colombianos puedan ver y puedan corregir ese rumbo en las elecciones sucesivas que vienen y que puedan realmente ir hacia una opción más de una opción política que sea de derecha que busque la conservación del Estado y de la nación colombiana y que sea de derecha Gracias.